Hola, Juanjo Fernández aquí, estamos en el stand de Meynel y vamos a hacer un vídeo con las novedades más importantes de Meynel en la rama de percusión. Bueno, esto es una locura, está tuyendo de gente por todos lados, ya acabamos de empezar la feria hace media hora. Aquí tenemos la nueva pandereta de charles de Benigreb, que las onajas tienen el sunblasted hecho, típico de estos platos de Benigreb. Aquí tenemos los nuevos stonebox, mucho más compactos y mucho más sencillos que los anteriores, que eran más grandes. Tienen entrada y salida y hay dos. Uno es este y otro es este que tiene un selector para seis sonidos. Los dos tienen entrada y salida para poder enganchar dos. Aquí tenemos dos y aquí hay un sonido y aquí hay otro sonido. Además de eso han sacado este soporte para poder poner este ahí y poder incorporar a nuestro set, teniendo este, poder incorporar a nuestro set con la maza, otros sonidos más. Más cosas. Aquí tenemos los nuevos shakers con emojis y aquí está nuestro favorito, el de la caca. Más cosas. Tenemos shakers de madera que no tenían y ahora acaban de sacar, igual que los otros shakers, hay tres, uno más suave, uno medio y uno más hueso. Más cosas por aquí. Un micrófono pequeñito, bastante barato, que se puede incorporar a nuestro cajón, con gas, a cualquier percusión porque no deja de ser un micrófono normalito, para pegar y bastante baratillo, saldrá en torno a 20 euros, nos han dicho. Soporte de micrófono para poner en el bombo, para poner en nuestro cajón flamenco. Es bastante compacto, la base es de metal, un poco más sólida para que no se tambalee y es un buen elemento para llevar con nosotros, para poner siempre el micro donde nosotros queremos. Aquí tenemos fundas para percusión, siempre suelen ir todas las percusiones tiradas ahí en una maleta, de cualquier manera, pues de esta manera pueden ir un poco más colocadas y que no se golpeen entre ellas y se puedan estropear. Por aquí tenemos otras cuantas novedades, una de ellas es este soporte de bombo, en el que tiene como si fuera el soporte para el cencerro al bombo, pero tienen este aparato para poder poner aquí el micro y lo mismo, que quede exactamente en el mismo sitio para situaciones como verbena y así, en el que hay movimiento en el camión, pues esto es una solución bastante inteligente. Estos cacharricos, que son para poner en la caja, en el charles, para estos sonidos modernos, que los hay de tres formas diferentes, uno más grande, mediano y más pequeño. Esto es de latón y es bastante duro, bastante robusto y muy bien diseñado y muy bien pensado. Los hemos estado probando y hacen que nuestros platos suenen de otra manera. Vamos a seguir por aquí. Aquí hay algunas novedades más en cuanto a soportes. Este antes era más cortito y era más recto. Ese también es uno grande para poner en una conga o así. Y aquí hay algunos más, que esto pronto los podréis chequear en nuestra web. Vamos a seguir por aquí. Nuevo DJ Redoo y nuevo palo de lluvia. Y esto que es muy importante, que es un soporte de DJ Redoo. Para poderlo poner en el escenario, es parecido al de las guitarras, pero es para DJ Redoo. Está muy bien pensado, muy bien diseñado. Esto ya estaba el año pasado, pero es muy destacable. En un palo de lluvia súper compacto, que le das la vuelta y tiene un minuto de lluvia continuo. Más cosas. Vamos a seguir por aquí. Aquellas son las nuevas fundas, que son más finitas y también más baratas, para toda la gama de instrumentos de percusión de Mainel. Vamos por aquí. Nuevos cimbales de 14 y 15 de cobre. Aquí tenemos dentro de los cajones flamenco una caja de cajón flamenco, que se vende separada para poner en un pie de micro, en los pies estos de Mainel que presentaron el año pasado, que tiene un pequeño previo con volumen para poder conectar directamente, sin necesidad de utilizar un micro específico. Algo parecido a esto, han hecho teniendo un pequeño, sé de, como si fuera de batería, pero de percusión. Está la caja aquí, está aquí el cajón flamenco que haría de bombo, que directamente le han puesto como si fuera el aro del bombo para enganchar el pedal, y aquí está el timbal agudo y el timbal grave. Por aquí más o menos lo tenemos. Vamos a los cajones flamencos. Han sacado un cajón flamenco con previo de la gama Artisan, fabricados por Pepote. El cajón flamenco para tocar sentado, también de la gama más alta Artisan, con un sonido increíblemente bueno. Una funda así con un aspecto como si fuera suela de carbono, que es un poco más ligera de lo normal, también semi rígida y muy bien pensada. Y esto, que es un sistema Bluetooth para escuchar música, con aspecto de cajón flamenco, que es muy molón. Tiene Bluetooth, tiene USB para tarjeta y entrada auxiliar. Tiene un par de altavoces a los lados para hacer el estéreo, y un aspecto súper guapo para poner en una oficina o para escuchar música en tu casa. Hasta aquí las novedades de la percusión. Ahora vamos a seguir con las de platos y con las de las baquetas.